Continuando con la programación institucional de mantener limpia la ciudad, el gobierno municipal de Piñas, por administración directa, intensifica los trabajos de limpieza de calles que incluye también el retiro de escombros y maleza, tarea que está a cargo de personal de la comisaría municipal. Se dijo que la disposición del alcalde Jose Cueva González es que se limpie todos los escombros y la basura que existe en ciertos sectores de la periferia de la ciudad, incluyendo también la limpieza de la maleza de cunetas y otras suciedades de la vía principal, especialmente en el sector comprendido desde la urna de San José hasta el portete. Como se recordará, la municipalidad de Piñas en días pasados realizó trabajos de fumigación en los locales escolares, así como en las áreas colindantes, previo al inicio del ciclo educativo, obra que se realizó en el casco urbano y en otros sectores rurales.